La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha anunciado sus planes para poner en servicio un avión hipersónico capaz de cruzar países enteros en cuestión de minutos. Hasta el momento se han llevado a cabo varias pruebas de proyectiles hipersónicos con objeto de crear una aeronave con fines militares. La científica jefe de la Fuerza Aérea estadounidense Mick Henry aseguró que tanto la propia Fuerza Aérea y DARPA, la entidad de investigación del Pentágono, planean contar con un nuevo y mejorado vehículo aéreo hipersónico en 2023, según ha declarado al portal militar y.com. El X-51 fue capaz de viajar más de más 5, 5 veces la velocidad del sonido, hasta que se quedó sin combustible. Fue una prueba muy exitosa de un sistema de armas hipersónico en el aire, explicó Wendley. Por ejemplo, en la actualidad para llegar desde Nueva York a Los Ángeles el vuelo dura 5 horas en un avión comercial. Con un arma hipersónica, esto mismo se puede hacer en unos 30 minutos. Se pueden recorrer grandes distancias a gran velocidad, agregó la científica. El nuevo vehículo aéreo podría ser utilizado para el transporte de sensores, equipo o armamento en el futuro, dependiendo de cómo se desarrolle la tecnología. Al transportar una pequeña ojiva convencional, un arma hipersónica podría ser utilizada como una lanzadera para misiles, por lo que los militares podrían atacar objetivos a una distancia segura sin poner en riesgo a pilotos o aeronaves. Entonces se podrían atacar objetivos fuertemente defendidos o blancos críticos de una manera muy oportuna. Y si se trata de un objetivo en movimiento, antes de que pueda moverse, dijo Kenneth Davison, director del desarrollo de materiales hipersónicos en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea anunció el pasado viernes que el X-51 Away Breeder voló durante más de tres minutos propulsado por su exótico motor Scranjet y alcanzó una velocidad de Mach 5,1. Impresión artística de un misil hipersónico siendo probado. DARPA la prueba marcó el cuarto y último vuelo de un X-51 de la Fuerza Aérea, que ha gastado 300 millones de dólares en estudiar la tecnología del estatorreactor de combustión supersónica, más conocida por su nombre en inglés, Scranjet, con la esperanza de que se pueda utilizar para asestar golpes en cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos.